El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción socialista que insta al Ayuntamiento a que ponga en marcha una mesa en coordinación con la delegación malagueña de baloncesto y los clubes donde se estudiarán las zonas disponibles para crear nuevos equipamientos deportivos en nuestra ciudad. Para el concejal socialista responsable de deportes, José Carlos Durán, Málaga debe contar con instalaciones deportivas para que los clubes de base puedan realizar sus actividades. Crear una mesa de coordinación con la delegación de baloncesto y los clubes para estudiar los espacios públicos donde se puedan construir equipamiento deportivo y pabellones municipales. Y para terminar, esa creemos que tiene que ser la solución y vente a insonorizar al corto plazo las soluciones porque los patios de los colegios tienen que establecerse con otro tipo de criterios, criterios donde los niños puedan convivir, donde los niños sean educativos, pedagógicos y no un búnker insonorizado. Por lo tanto, eso es una solución a corto plazo. Lo que tenemos que buscar es atajar la raíz del problema, que son la carencia de instalaciones municipales deportivas que hay en la ciudad de Málaga. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la moción socialista relativa a la mejora del sistema de limpieza en nuestra ciudad para dar solución al problema de falta de limpieza. La edil socialista encargada de asuntos relativos al medioambiente, Begoña Medina, ha lamentado que el Ayuntamiento está prorrogando una decisión sobre Limasa y esto es dañino para el servicio. Desde el Grupo Municipal Socialista, que ya se lo dijimos en julio pasado, que tome la decisión ya porque lo que está generando es un perjuicio muy dañino, no solamente al servicio de limpieza de esta ciudad, sino a los intereses económicos de los ciudadanos, porque la prórroga está siendo dañina y letal para nuestros intereses, porque es necesario ya empezar a comprar la flota nueva para prestar los servicios. Y esto no se hace porque todavía no se ha decidido qué se va a hacer. Y seguimos con nuestras calles sucias y con la queja permanente de los ciudadanos y ciudadanas.